Con el objetivo de reactivar la economía local, el gobierno municipal en articulación con Fenalco, Capítulo Tuluá y la Cámara de Comercio desarrollaron este fin de semana dos importantes eventos para celebrar el Día del Panadero y el Tendero. El primero se realizó el domingo en el Centro Comercial La Herradura y el lunes se llevó a cabo en las instalaciones del Coliseo de Ferias, Manuel Victoria Rojas, el encuentro de tenderos y sus familias. Bueno, gracias. Es muy placentero conmemorar el Día del Tendero de la mano de la Federación Nacional de Comerciantes, Capítulo Tuluá, la Cámara de Comercio y toda la oferta de la Administración Municipal. Estamos hoy celebrando el Día del Tendero. Nos ha ido muy bien gracias a la gestión de todos los empresarios de la ciudad que como puedo decir algunos nombres como Levapan, Águila Roja, el comercio organizado, Campo de Paras, bueno, todas las empresas de la ciudad se han vinculado para atender a nuestros tenderos. Esta es una forma más de reactivar la economía, fomentar lo que hacen nuestros tenderos, incentivarlos con muchos regalos, con algunos bonos económicos redimibles acá en la ciudad de Tulán, Bodegas, todo lo que sea conmemorar. También la oferta de la vacunación COVID para los que no se han vacunado, temas si van para los que no tienen, temas de subvenciones como adulto mayor a los que no tienen, bueno, toda una oferta en favor de aquellas personas que hacen empresa en cada uno de los barrios de Tulán. Estamos muy orgullosos, muy felices nuevamente Fenalco con sus dos eventos icónicos, Día de Panadero, Día de Tendero, de la mano de la Cámara de Comercio, de la Administración Municipal. Hemos estado trabajando por todo el tema de reactivación económica y bueno, dos eventos realmente exitosos con una acogida impresionante y bueno, muy contentos de estar acá.